¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reduciente! ¡Bienvenidos! Aquí a la ruta 206, hoy vamos a ir al monte Corona y vamos a ir hacia el corazón, en principio, si no se alarga mucho la cosa, que espero que no sea así. Tenemos aquí a nuestro equipo que va demasiado alto de nivel, ya lo he ido comentando, el tema de los niveles. Tiene cositas el tema de los niveles, tiene cositas. Voy a sacar el Zahori, que lo tenía abierto aquí al empezar. Oye, no hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Qué raro. Pensaba que iba a haber algo por aquí. Bueno, chicos, tenemos aquí un montañero, vamos a combatir contra los entrenadores que quedan por aquí, por esta zona. Vamos con celos. Ahí, en la punta de esta montaña, ahí debe haber algo. Ahí debe haber algo, no me jodas. Bueno, chicos, vamos a enfrentarnos a los entrenadores, como digo, y vamos a atravesar este monte Corona, esta parte de Monte Corona, para poder llegar a Ciudad Corazón. Vale, una vez en Ciudad Corazón, pues supongo que nos harán todo el tutorial este de los superconcursos y tal. Vale, montañero, yodo, hidropulso. Y no tiene robustez, gracias. Golpe crítico. Moría sin el crítico, pero vamos. 20 yodos moría sin el crítico. Otro yodos, pues nada, seguimos. Seguimos, vamos, 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 vamos. Volante, volante, volante. Nivel 16. Bueno, he estado jugando un poquito, he estado consiguiendo algunos tesoros, algunas cositas del subsuelo y he capturado algún Pokémon, ¿vale? He capturado un Lickitung, por ejemplo, es un poco común, ¿no? Está en la evolución de Lickilick y tal, pero tampoco creo que sea para meterlo en el equipo. Y después, no sé, mira, he conseguido una piedra dura que potencia movimientos de tipo ronca. Se le ha puesto a celos para el poder pasado. No sé, he atrapado también un Croaon, que es un Pokémon que se consigue más adelante en el juego. Y no sé, poquita cosa más, creo yo. Sí. Sobre todo he conseguido algunos tesoros ahí en el subsuelo, pero no soy capaz de encontrar una piedra día, que parece que es algo que no voy a conseguir. Así que si no puedo conseguir una piedra día, pues o me cargo a Roselia o me cargo a Toetic. A uno de los dos tengo que quitar del equipo porque no puedo evolucionar a los dos. Por desgracia. Parece que por desgracia no puedo conseguirlo. Estaba mirando que Gible aparece en algunas guaridas, pero aparece en guaridas desde que tenemos siete medallas. Así que, bueno, pues a estas alturas es imposible conseguirlo. ¿Vale? Básicamente. Acabo de quitarle el bofetólogo para ponerle golpe cuerpo. No es buen atacante físico, pero mira, golpe cuerpo tiene posibilidad de paralizar y... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Total. Vale. Aquí hay un objeto, ¿verdad? Sí. No me hace falta mirarlo con el Zaori. Era evidente. Hay un caramelo raro. ¿Y aquí qué? Pues aquí hay un objeto, este visible, que es... Crítico X. ¿Cómo que Crítico X? Esto toda la vida se ha llamado directo. ¿Cómo que Crítico X? Esto toda la vida se ha llamado directo. Sí, aumenta mucho la probabilidad de aceptar un golpe crítico. Sí, 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 eso ya lo sé, pero esto siempre se ha llamado directo. ¿Cómo que Crítico X? Vaya tela. Bueno, tengo seguido una luchadora. A ver, luchadora, 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 luchadora... Tobepi. Esto aquí tiene la premonición. No sé con quién ir, ¿eh? No tengo nada psíquico. Bueno, a ver, sí, la premonición de Tobepi tarda en hacer efecto. Podríamos ir con Coluxio. Vamos a ir con Coluxio. Coluxio mismo. ¿Hola? Va a tener un Meditate casi seguro. Porque de momento un Meditate Machop, algo así, tiene dos Pokémon. No me extrañaría que no fuese Meditate y el otro Machop. El primero es Meditate y el segundo es otro Meditate o probablemente sea un Machop. Vale, psíquico lucha a este Pokémon. En principio le meto neutro con el Mordisco, pero como tenemos además la tabla oscura, le vamos a meter un golpe bastante duro, creo yo. Yo creo que le vamos a meter un golpe muy duro. Bueno, no es suficiente. No es suficiente. Le ha faltado un poquito. Un poquito, un poquito. Le ha faltado otro Mordisco. Y ahora sí ese Meditate que va a caer. Vale, tiene otro Pokémon más. Que... Hombre, lo más normal es que sea Machop, ¿no? Y efectivamente es Machop. Si es que... Bueno, a estas alturas del juego todavía no hay mucho donde elegir. Y en el juego en general tampoco sabría decir si hay mucho donde elegir. No sabría deciros, ¿eh? Pero al final Meditate, Machop... ¿O qué algún tipo de lucha de esta generación? Infernip es lucha, pero... No hay muchos, no hay muchos tipos de lucha, ¿eh? En esta generación. Estoy pensando en el gimnasio de Brega, que es el siguiente. Y Brega lo que tiene... Bueno, Lucario, Lucario, claro. Lucario. Lucario no es el gran tipo de lucha, sí. Lucario e Infernip son los dos grandes tipos de lucha de esta generación. Claro. Que no es poca cosa, ¿eh? Lucario es uno de los... de los más queridos, seguramente, y... Ahí Infernip es uno de los iniciales. Vale, pues a punto Corona. Vamos por dentro. Bueno, aquí vamos a encontrar a Helio, y aparte de a Helio vamos a encontrar Pokémon que... Así que no me va a interesar demasiado. No hay nada aquí arriba. Pero por aquí abajo tiene que haber algo, seguro. A ver, pero aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿No? No hay nada. Qué decepción. ¡Hola! Mira este Helio, este Helio así en miniatura, tío. Es que esto qué es, tío. ¿Esto qué es, tío? Bueno, dime, ¿sabes algo acerca de los orígenes de este mundo? Ciertas teorías afirman que este mismo lugar, el Monte Corona, fue el punto del que se originó la región de Sino. En un mundo tan reciente como el nuestro, sería de esperar que no hubiese cabido para conflictos ni guerras. Y sin embargo, eso es lo que nos encontramos. Pero no me malinterpretes, los combates Pokémon son distintos. No considero que sean parte del problema. Que no se te olvida nunca si quieres convertirte en un buen entrenador. Aunque dudo que con un espíritu débil como el tuyo, se es capaz de comprender la seriedad de lo que te estoy diciendo. Segundo, estaba contestando a mi hermano. Y ahora, si me disculpas, he de marcharme. Bueno, hasta luego, Helio. Hasta luego. Vaya bien. Pues ahí está. Aquí sí que va a haber un objeto. ¿No? Ah, venga, mejoras. Mejoras. ¿No está aquí? ¿No? Bueno, y nada. Puedo usar el golpe roca, pero creo que el golpe roca simplemente es para... Ah, mira, aquí sí hay. Un fresco de deter. Creo que el golpe roca simplemente es para no dar la vuelta, ¿no? En plan, que no tiene ningún beneficio, ¿no? Nada, simplemente es para evitar dar la vuelta. Para llegar más rápido. Vale, atravesamos este tramito, que ya veis, es un tramito de mierda. Y llegamos a la ruta 208, donde hay entrenado torres, y donde nos acercamos a Ciudad Corazón. Y el primero, este montañero. A ver. Montañero... Pues... Celos. Celos, sí. Celos. Tendrá yo, tendrá Onix. Lo habitual. La verdad que esta generación incluye... nuevos Pokémon, pero tampoco son tantísimos nuevos Pokémon, ¿eh? Porque vemos muchos Pokémon de generaciones anteriores. Vale. Que había tenido que parar un segundo, porque mi hermano quería buscar aquí algo que no había. Y estaba preguntando por WhatsApp y le dijo, no, aquí no está. Me ha dicho, voy a entrar a mirar. Y le he dicho, no, no está. Y ha entrado a mirar. Y no, y no, no estaba, evidentemente. Porque ya lo había dicho yo que no estaba. En fin. Vale, Jout fuera. Más Joutes. Tío, esto es como eso un poco repetitivo, ¿no? Lo de los montañeros, tío. Los montañeros con 20 Joutes. Por favor. Es un poquito repetitivo. Decía antes lo de... Lo de que saca Pokémon, muchos Pokémon de generaciones anteriores, ¿no? Que es verdad que hay Pokémon de generaciones anteriores que tienen evoluciones nuevas. Veas el caso de Roselia, ¿no? En Rosary. O de Togepi en Togekiss. Pero... Pero hay otros que no tienen evoluciones nuevas. El caso ahora de Yild, Onix, Matup, ¿no? También por ahí. Meditite. Un poco, aunque ya son de generaciones antiguas. Bonita, también lo hemos visto por ahí. Bueno. Bueno. Te hace así un poquito mezcla. Bueno, Karateka ni Yohua ha sacado a Machop. Podría haber cambiado de Pokémon, pero vamos, es que tampoco tengo nada de efectivo contra los luchas hasta que a nuestro señor Togepi le dé por aprender algo de tipo Hada o le dé por evolucionar a Togekiss y aprenda algo volador. Tiremos de Hidropulso. Nivel 19, Machop. Vamos con Hidropulso. Y... Se quedan todos a un PS, tío. ¿Por qué se quedan todos a un PS, tío? Se quedan todos ahí con nada de vida. Me ha hecho desarme, pero como tengo habilidad y viscosidad, no me ha tirado el objeto. El objeto de todas formas es... Pensaba que era una valla. No, no, no. Es la piedra dura. Esperad. Vale, pues ya está. Karateka no sé qué. Venga, por tu casa. Hasta luego. Me falta preparación. Sí, sí. Será eso. Chao. Venga. Adiós. 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 Vale. Por aquí treparrocas, pues va a ser que no. Y una cápsula de velocidad X. Vale, treparrocas va a ser que no. De momento treparrocas va a ser que no. Vale, me he enfrentado a estos dos. ¿Queda este montañero? Vale, aquí hay algo. Ah, venga ya. ¿No hay nada? No, no creo. ¿Para qué tienes esto aquí si no hay nada? ¿Aquí al lado del montañero? No, tampoco. Pues nada. Seguimos con celos, tío. Otro montañero más. Vale, aquí en esta ruta de aquí abajo. Vale, en esta zona de hierba alta. Encontramos un Karateka que nos da la piedra espíritu. Esa piedra espíritu... La podremos usar para conseguir espíritu. Vale, una vez tengamos la piedra espíritu. Tengo que hablar con... O por lo menos funcionaba así en diamante y perla. Tienes que hablar 32 veces. Para poder... Para poder invocar a espíritu, básicamente. Y aquí, pues... Parece que es un funcionamiento similar. Pero además te cuenta los NPCs. No solo son gente online, sino los NPCs. De hecho, yo con gente online he intentado hablar. He intentado interactuar. Y no... No sé, no interactúa. No sé, es un poquito raro. Un poquito raro. Pero bueno, en cuanto tengamos la piedra espíritu. Yo fuera de cámaras. Bueno, en cuanto tengamos la piedra espíritu. Y lleguemos... A la zona donde podemos colocar la piedra. Fuera de cámaras. Entre episodio y episodio. Lo que haré será... Conectar con... Con todas estas personas para... Poder invocar a espíritu. Y conseguir a espíritu. Y meterlo al equipo, ¿vale? Porque es un Pokémon que me apetece tener. Espíritu aún sí que lo he conseguido alguna vez. ¿Vale? Pero nunca... Nunca lo he tenido en el equipo. Nunca lo he tenido en el equipo con el que me pasaba el juego. Y me apetece. Me apetece. Es un Pokémon que creo que... Hombre, son unos míticos, ¿no? De esta... De esta cuarta generación. Y ahora con la señorita Roma esta no he quitado el celos. Y probablemente tenga un Badiou o un Roselia y... Y... Ahí va a estar... Combi. Ah, mira. Pues eso es un combi. Hostia, pues eso es un combi. Pues nos va a venir muy bien celos. Porque tenemos poder pasado. Que le meto por cuatro. Así que no ha salido ni tan mal. Nivel 16, tío. Esto de los niveles... Esto de los niveles con el repartir experiencia este... Está un poquito roto, ¿eh? Amigos y amigas, está un poquito roto esto, ¿eh? Está un poquito bastante roto, ¿eh? Es que mirad los niveles que llevo, ¿eh? Nivel 28, Monferno. Y todavía para llegar a Ciudad Rocabelo tenemos que... Vencer a los entrenadores que quedan aquí, que son unos cuantos. La ruta de la derecha de Ciudad Corazón. Tenemos que pasar por Pueblo Sosiego. Hacer la ruta de arriba. Y hacer la ruta esta con la lluvia. Es decir, nos quedan tres rutas completas. Más los entrenadores que quedan aquí. Para enfrentarnos a Brega en Ciudad Rocabelo. Y bueno, antes de enfrentarnos a Brega, creo que hay que enfrentarse a dos del... Del equipo Galaxia también allí. Vamos a llegar... Bueno, y ya aparte, los entrenadores del gimnasio... Antes de enfrentar a una Brega. Es decir, voy a llegar a más de nivel 30, seguro. Y después Mananti, por lo visto, también está al 30. Yo no sé a qué nivel le voy a llegar, ¿eh? Pero... Me empiezo a preocupar esto del repartir experiencias, ¿eh? Tampoco quiero saltarme combates. Es que, a ver, puedo coger y saltarme todos los combates. Y así no voy a llegar pasado de nivel, pero... Es que tampoco es eso, ¿no? A mí no me gusta saltarme combates. No sé, es muy complicado, tío. Es muy complicado esto. Bueno, voy a coger las vallas. Vaya Látano. Vale, vaya Látano. Vaya Frambu. Vaya Soran. Y vaya Piña. Frambu, Látano y Piña son las tres del Pocongo. Lo doy así como dato. Seguro que alguno lo sabría. Vale, me llevo todas las vallas. Muy bien. Gracias. Y adiós. Vale, aquí tenemos al pintor. Este lleva un smirigol, creo. Y aquí está el karateka con la piedra espíritu. Vale. Aquí, si no me equivoco... Ahí está. Un objeto oculto. Tardo de miel. Tardo de miel. No sé cómo ha funcionado la miel, tío. Nunca supe cómo ha funcionado la miel. Pues cuando ruta... Vivarell. ¿Lo intento capturar o qué? Vivarell es tipo agua. Normal agua. Voy a tenerle un poder pasado. Voy a intentar capturarlo el Vivarell. Si no se pone muy pesado. Si empieza aquí a aguantarme todo y... Se pone muy pesado... Paso. Pero... Venga, vamos a intentar capturar a Vivarell. ¿Por qué no? Ahí está. Poder pasar otra vez. Lo vamos a dejar en rojo, ¿no? Si no lo hago crítico. Vale, no lo hago crítico. Voy a intentar atraparlo sin tener que sacar a Roselia para paralizar. A ver, una Pokéball. Si veis que he gastado muchas Pokéballs, es que el Croagón que atrapé en las grutas del subsuelo... No se ha atrapado. No se ha atrapado, tío. Vale, mira. Ahí está Vivarell. Fácil de atrapar. Pues mira, pues un poco más para Pokédex. Bueno, ahí queda. Ahí queda. Eso sí, más experiencia. Luxial 28 también. Venga, maravilloso. Pokémon Castor fuera del agua es muy lento, pero puede nadar tan rápido como un Fibas. O sea, ahí está. De hecho, Vivarell es el que aparece cuando usan los movimientos ocultos de Jesús, cascada y tal. Los de agua. O al menos así aparecían los trailers. Hola. No digas nada y acéptala. Ahí está esa piedra de espíritu. Para poder invocar a Spiriton. Ahora nos enfrentamos al pintor este. Pintor, artista, no sé cómo se llama ese tipo de personaje. Pero antes... Aquí me dais vallas, ¿puede ser? Todo el mundo me llama mayólogo. Todos los días regalo un puñado de vallas porque quiero que la gente se dé cuenta de lo beneficiosas que son. Creo que tú también te mereces una. Vaya tamate. No sé por qué vale. ¿Quieres alguna valla? Las cultivo con todo el desmienzo del mundo. Ah, le puedo comprar vallas. No, no quiero. ¿Y tú? ¿También sueles olvidarte de donde hay vallas plantadas? Sí. Ah, me va a dar la función esta para el Pokerreloj. ¿No? A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿No? ¿No me he dado? Pensaba que me había dado... Ah, o ahora me va a aparecer en el mapa, ¿puede ser? No, no tengo ni idea. No sé qué acaba de hacer. ¿Tú qué? Es que ahí vallas aquí, ¿no? ¿Veis? Aquí aparecen árboles y vallas. Puedes cambiar. Estos árboles blancos, ¿qué pasa? Ah, mira, este árbol tiene miel. Ah, vale. Y este será un árbol con miel en el que ha aparecido un Pokémon, ¿no? Ah, mira, lo puedes ir mirando, entonces. Está interesante esto, ¿no? Estos blancos serán árboles de miel en los que no has puesto miel. Estos sí son árboles en los que has puesto miel. Y estos serán árboles en los que has puesto miel. Y además ha aparecido ya un Pokémon. Vale, 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 vale. Tampoco me cuentes aquí tu vida. Hámonos de aquí. Hámonos de aquí. Vale. Ah, sí, sí, me iba a enfrentar a ti. Lo que pasa es que iba a cambiar el Pokémon de primeras. Creo que este señor tiene un Smirgol, ¿no? Sería algo más lógico, ¿no? El Smirgol es el Pokémon pintor y tal. Tiene solo el Smirgol, ¿no? Mime Jr., ¿no? Me suena. Ahí está, mira, Mime Jr. Ah, pues entonces no va a tener a Smirgol. Me da a mí que va a tener a Mime Jr. y a Bonsley. Dos Pokémon bebé. Incluidos en esta... Generation. En esta generación. Mime Jr. es... Es Ada psíquico, ¿verdad? Sí, es Ada. Sí. Hidropulso... Bueno, le he quitado bastante. ¿Otra vez? Vale, vale, pues otra vez te hago Hidropulso, ya ves tú. No tengo ningún problema, ¿eh? Te meto otro Hidropulso. Le meto un Hidropulso también al Bonsley. Y aquí... Aquí todos contentos, ¿eh? Ahí está, Mime Jr. al carrer. Buenas tardes. Buenas tardes a luego, Mime Jr. Gracias por participar, ¿eh? Sí. Bonsley. Seguimos luchando. Seguimos luchando contra ese Bonsley. Vamos a tirar ese Hidropulso. A este Bonsley, porque es un tipo roca. Que cae de algún golpe, evidentemente. Vale, pues bueno, pues ahí está. Bonsley y Mime Jr., buenísima. ¿Algo más? Parece que no. Magnífico, estoy rebosante de inspiración. Sí, sí, ya te veo. No tengo que estar a tope. Muy bien, chicos. Vamos aquí. Ahora sí. La Ciudad del Corazón. Hola. La Ciudad del Corazón es sinónimo de Gala Superconcurso. Pienso participar en todas con mi Pokémon. Mi corazón se respira en un ambiente muy agradable. Siempre aparecen las encuestas como el mejor lugar para vivir de sí. Aquí incluso nos encontramos a la madre del protagonista. Y ahora un Buneri, ¿no? Que se escapaba. Ahí está. ¿Dónde ibas, Buneri? ¿Dónde ibas? Menos mal que estabas aquí. Menos el por ti, mi Buneri se habría escapado corriendo. El que año, Buneri, a tu Pokémon. Soy Telma. Hablando de las jueces de las Gala Superconcurso. Pásate luego por el auditorio para que pueda agradecerte como corresponde. ¿Qué vas a dar, Telma? No sé. No sé qué ofrecerá. 1-2, pasa adelante. 1-2, voltearé de ahí y vuelta. ¿Qué haces? Pero es interesante mal, ¿verdad? Pues entonces puedes presentarte a alguna Gala Superconcurso o dirigirte al gimnasio. No, al gimnasio no creo que pueda dirigirme. Ese gimnasio va a estar cerrado. Oye, señor, tú me das un huevo de Japini, ¿verdad? Sí. Sí, dame algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En serio no me vas a dejar poner el huevo y quitarme algo del equipo? Pero estamos tontos. A mí, señores, señores de... ¿Cómo se llaman los que han hecho esto? No sé cómo. No sé cómo se llaman los desarrolladores de este juego. Pero vamos a ver. ¿Sois tontos? Cuando os capturas un Pokémon nuevo te da la posibilidad de meterlo al equipo. Y el huevo esto no me deja... No me la dejas la posibilidad de meterlo al equipo. ¿Sois tontos? Son tontísimos, ¿eh? Son tontísimos. Vamos a ir a curar. Vamos a ir a curar. Vamos a dejar un espacio en el equipo. Que David te digo. Bueno, no hace falta ni que venga aquí al PC. Tengo las cajas. Pero bueno, da igual. Ya que he venido, aprovecho y curo. Pero, tío, que son tontísimos. Que son tontísimos. Que son tontísimos. Hola. ¿Quieres una pocochera? Si quieres uno, debería visitar el club de fans del Pokémon. ¿Has dado un vistazo al nuevo terráqueo de la GWS de Ciudad Jubileo? Es increíble, maravilloso, extraordinario, espléndido, formidable. No tengo más palabras. No, no he ido porque está... De momento no puedo acceder. Te voy a decir que ahí del gimnasio Fantino no anda por allí. Seguro que se me ha hecho al enterarse de que llegaba yo. Será cobarde. ¿Pero tú quién eres, Poppleinar? ¿Pero tú quién eres, Poppleinar? ¿Quién es el tío este? ¿Quién es el tío este? ¿Qué es el de aquí del más fuerte? ¿Quién es el tío este? ¿Qué le pasa? Que se relaje, que se baje un par de tonos, ¿eh, el tío este? Que se baje un par de tonitos. A ver, el Sinks. El Sinks con destello. Lo voy a poner por aquí. Vale, para tenerlo a mano. Y aquí ahora mismo vamos a poner al Misribus. Mira, ahí están los que he capturado. Kombi, Pachirisu, Magnemite, Lickitung, Kroonk. Al 29, ¿eh? Un Kroonk al 29 he capturado. Casi nada. Y ahora con un hueco en el equipo que me dan el huevo de Japini. Es un huevo de Japini. Que bueno, pues ya está. Pues es un huevo de Japini. No hay más historia. Es otro de los Pokémon bebés de esta generación. También estaba Iglibuff. Clefax, si no me equivoco, también es de esta generación. Son varios. He venido de visita desde joven. Pensé que no sería difícil encontrar el auditorio, pero me extravíe. La gente aquí es muy amable y una persona me acompaña justo hasta la entrada. La verdad es que ser testigo de tal amabilidad me ha cambiado la vida. Me gustaría reproducirte al gesto de gentileza. ¿Quieres que te lleve hasta el auditorio? No. No, perdón. No, no. Te disculpo, te disculpo. Acepto tus disculpas. Pero bueno, no. Es que no me apetece ir al auditorio lo mismo. Vamos a ver un poquito... De la corazón. ¿Puedo comprar ya Super Bowls? Oye, esto es una broma, tío. Me parece una broma. Me parece una broma. ¿Me voy a llevar 20 repelentes? Pero no, me parece una broma. Me parece una broma que no pueda comprar Super Bowls todavía. Pocochería. Vale, vamos a entrar aquí a la pocochería. Los pocochos importantes para el tema concursos. Hola, aquí puedes preparar pocochos con tus vallas. Vale, no, no me apetece cocinar. No me apetece nada el tema de pocochos. Hola, pongámonos el delantal. Le voy a dar unos cuantos consejos para que los pocochos te salgan deliciosos. Al principio. No, no me interesa. No me ha dicho que me iban a dar una pocochería de esas. No, no, no. Sí. ¿Tienes vallas? Está claro. No me ha dicho en el centro Pokémon. Oye, me voy a la pocochería, no sé qué. Que le sé. Y ahora ya me cuesta más empujar el cochecito. Está creciendo muy rápido. Me pregunto de qué Pokémon se hará amigo mi hijo primero. Pues no sabrá verlo. Ah, no, me ha dicho que fuese el club de fans. No, el club de fans me iba a dar... Sí, vale, vale, vale. Fallo mío, fallo mío. Hola, buenas tardes. Me he venido al club de fans de Pokémon. Tus celos parece que... Simpatiza contigo. Debes sentirse bien a tu lado. Ah, vale. Esta señora nos dice aquí la felicidad de los Pokémon, ¿no? Si yo te pongo a Roselia, ¿qué me dices de Roselia? Roselia tiene felicidad porque ha evolucionado ya. No me dice nada diferente de celos. ¿Y Togepi? Parece que se está acostumbrando... Se está acostumbrando a ti. Esa es mi impresión. Vale. Togepi de momento tiene menos apego. Que celos o que Roselia. De todas formas, aquí está lo de la plaza amistad esta. Y por lo visto, en ese punto del juego es cuando ya puedes llevar a tu Pokémon siguiéndote. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del club de fans de Pokémon. Sí, en vivo y en directo. Cuando se quiere deleitar un poco con alguna cosa rica, ¿qué se hace? Pues darle un pococho, vamos. Eso al menos es lo que hago yo. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque dar pocochos es una muestra de cariño. Más al comer un pococho dulce como cabría esperar, aumentará la dulzura del Pokémon. Si es un pococho picante, incrementará su carisma. Vamos, que los pocosos solo aportan cosas buenas a los Pokémon. Precisamente por eso te regalo oficialmente esta pocochera. Vale, está bien que me den esto, pero tampoco voy a hacer yo... No me voy a poner a hacer pocochoso. No es mi objetivo. Vale. Igual un día digo, venga, voy a arreglar oportunidades de todos los concursos, ¿eh? Pero ahora mismo no. ¿Y esto quiere ser en este edificio? ¿Vive alguien? ¿Me van a dar algo? La gala de superconcursos se van en todo el mundo. ¿Y simplemente entero se enamoró de mí? No doy problema. Pero bueno, que igual, por favor. Los acidos de famosos por las gales superconcursos de la plaza de amistad. Viene turistas de todas partes, así que debemos cuidar su aspecto. ¿Vale? No, 10. Por aquí. Ascensor. Bueno, ¿eso cuánto piso tiene? Vale, parece que solo tiene un piso arriba y la planta baja. Hola. Tengo algo para uno de los Pokémon de tu equipo. Un cascabel, concha. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué gusta? ¿A quién le podemos usar esto? Esto sirve para recuperar PS. Eh... ¿Se lo damos a Monferno o qué? Es que la cinta Focus esto tampoco te creas tú que... Se lo vamos a dar a Monferno. Se lo vamos a dar a Monferno, sí. Me parece... Me parece buena elección. Mira, aquí la vallapinia, vallalatano... Vale, vamos a darle escabel concha que lo que hace es recuperar algunos PS. Mira, piedra de espíritu. Vital para impedir que una torre de piedra se derrumbe. A veces se oyen voces en su interior. Eh... Sí. Voces de espíritu. Las almas, ¿no? De las almas perdidas. Los espíritus ahí perdidos. Aquí no hay nadie. ¿Por qué hay algo? No. Pues nos vamos. Nos vamos, pero mira. Me he llevado un cascabel concha, tío. Que no está... No está algo mal, oye. Cada vez que hagamos daño... Un Monferno va a recuperar parte de los PS. Esto, por ejemplo, si lo combinamos con un Envite Igneo... Pues mira. Pues estaría bien, ¿no? Estaría bien e iría recuperando un poquito de lo que pierda. Hola. Cuando salga a pesar de mi bebé, veo la ciudad con otros ojos. Hay muchísimos baches y gran cantidad de escaleras. Yo no veo baches ni escaleras por ninguna parte. He vivido recluido en la montaña durante más de 30 años. Voy a resaltar la gala superconcurso con un baile que me inventé allí. A saber baile. Conseguir a meter fuerza en la torre perdida que se encuentra en la ruta 209. De camino a pueblos o ciego. Sí. Fuerza se consigue ahí, pero no se puede utilizar hasta que... Hasta que tengamos la sexta medalla, fuerza, por lo visto. Dicen que, al otro lado de esta entrada, hay un lugar maravilloso en el que un montón de Pokémon campan a sus anchas. Haz amistad. Ahora iremos, ahora iremos. Mira, ahí está Fantina. Ahí está Fantina, pero Fantina de momento va a esperar. ¿Vale? No me digas que eres entrenador. Siempre he pensado que los entrenadores son como los padres de los Pokémon. Yo habré visto que con ellos no para de descubrir que son nuevas. Si los padres e hijos ocurre lo mismo, aprendo de los míos continuamente. Uf, menuda chapa. Cuando crezcas, quiero ser coordinadora de Pokémon. ¿Qué es eso? Los Pokémon en los bebés se llevan estupendamente. Incluso pueden echarse la siesta juntos, uno al lado del otro. Bueno, a ver, depende de qué bebé, ¿no? Eh, depende de qué Pokémon. Yo de mayor quiero ser entrenador. Muy bien. ¿Eres entrenador? Wow, hacerse cargo de tantos Pokémon es una responsabilidad enorme. Aunque seguro que sea más divertido también. Sí. Está bien. Está muy bien. Todo el mundo está pendiente de mis hermanas. A mí nadie me hace caso. Hostia, ya, ya. Te veo ahí apartado, ¿eh, chicos? Te veo ahí apartadísimo. Vamos a subir, a ver si arriba me dan algo. Porque ahí abajo solo me han dado chapa. Hola, señora, ¿me das algo? Dicen que Ciudad de Corazón está pensada para los niños, pero yo no lo creo. Es acogedera tanto para niños como para adultos y Pokémon. Todo mi novio quiere ser propio Pokémon. Aunque conlleven responsabilidades, siempre son una fuente de alegría. Un mundo en el que todos fuéramos compasivos con los demás. Eso es lo que a mí me gustaría. No, no, en este edificio no hay escaleras. Así es mucho más cómodo. Sobre todo para los Pokémon pequeños. En serio, tío, solo me vais a dar chapa y no me vais a dar ni un mísero objeto ni una mísera MT. En serio, solo chapa. Solo chapa de que si los niños, que si los bebés, que si los viejos también están a gusto. Que sea el niño este no le hacen caso. Qué decepción, ¿eh? Qué decepción, qué decepción. Bueno, por ahí está Fantina. Ahora iremos a por ella. Tengo tantos sellos para Pokémon que no sé cuál es ahora. Pues alguien me va a dar sellos. No me da. Otro poco pasa nada. Anda, y aquí vive Tecla. Hola, ¿tu cara me suena? ¿Nos conocemos algo? Ah, hola, Caico. Tú eres el que le ha sido sumerecido a los tipos a cojo y es vencido a jubileo. Si te digo la verdad, me impresionaste tanto que me puse a investigar un poco sobre ti. Y resulta que conoces al mismísimo profesor Serval. Además, por si eso fuera poco, dicen de ti que no hay gimnasio Pokémon que se te resista. Eres de lo que no hay, desde luego. Ay, perdona, me estoy enrollando. Soy Tecla. ¿Te acuerdas de mí? Te regalé unas cápsulas para tus Pokémon otra vez. Me encargo del mantenimiento de las cajas del PC. Seguro que las has usado en alguna ocasión. Ah, y ya está. Bueno, Tecla supuestamente nos da un Eevee. No sé si después de habernos pasado el juego. Cuando me case, me gustaría vivir en Ciudad Corazón. Aunque mi novio quiere vivir en Ciudad Rocabella, curso de centro comercial. Bueno, chicos, buscáis un Pokémon volador y ya está. Si llegáis en un momento de un sitio a otro. Recorrer con mis sentados favoritas, mi base secreta en la gruta de subsuelo. Esa es mi pasión. Dale a verlo, chicos. Dale a verlo. Mi Pokémon evolucionó después de usar una piedra agua. ¿Qué Pokémon tenía? Sonibin, quizás. Un poliwool. Uh, la iglesia, ¿eh? Mira, 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 mira. Esa luz que se ve sobre el bonte corona, ¿eh? Uh, leyendas a Zeus, ¿eh, chicos? Pokémon leyendas a Zeus, ¿eh? A ver, ¿dice algo la gente? Como es lógico, los humanos y los Pokémon somos muy diferentes. No juzgues a los Pokémon solo en función de su fuerza, sino trata de entrever su interior, ya que eso es lo que de verdad cuenta. Hay palabras que no todo el mundo sabe describir, como amor o felicidad. La soledad es un sentimiento natural. Me hace mostrarme más compasiva y desear un futuro mejor. No obstante, mis recuerdos también me ayudan a mitigar la tristeza. ¿Qué silencio? El espíritu se agota al concebir algo creativo. En cuanto el espíritu reposa, regresa a la ilusión por seguir creando. Es un ciclo asombroso. Cuando la gente los Pokémon van de la mano, todos son felices. Nos hace sentir más cerca. Como si todo el mundo fuera en realidad un mismo grupo. Esta es la única iglesia que hay en toda la saga. Increíble. Aquí hay un repaz para meditar sobre padres e hijos, y la vida en general. La naturaleza es todo. Pokémon, el mundo, todo es uno. Interesantes reflexiones de la gente de aquí de la iglesia, ¿eh? Interesantes. Está guapa la iglesia, ¿eh? Se ve realmente bien. Se ve realmente bien, sí. Pues diría que lo hemos visto todo. Bueno, falta de gimnasio, en el que no puedo entrar. ¿Ah, sí? A ver, bueno, no puedo entrar, pero no puedo subir, ¿verdad? Ahí está. No, 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 no me muestres tanto, si no hay nada que ver aquí. Supongo que no me he venido a retar a la líder de gimnasio, pues siento tener que decirte que va a ser tanto imposible. ¿Por qué? Pues porque no está aquí. Volvemos adelante, yo me quedaré aquí esperando. Bueno, sabemos dónde está la líder. Está ahí Fantina, en el auditorio. Pero eso será algo que llevamos en el siguiente episodio, chicos. Esto llevamos ya más de media horita, así que lo dejamos aquí. En el siguiente episodio. Auditorio. Plaza Amistad. Plaza Amistad donde hay objetos, ¿eh? Hay objetos que encontrar y todo eso, así que echaremos un ratito ahí. Y nos iremos a la ruta del este. Así que nada, chicos. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.